Hola familia, para participar en el programa de hoy de actividad cultural, paquete cultural para la fiesta de la madre como regalo de madres, por mi parte estoy preparando inicialmente un pequeño plato de lo que, de ensalada china, de chou shui. Juanito va a hacer un dulce de fresas, de pronto, un postre de fresas, y mi padre por su parte ha preparado ya un arroz chino, un chou fan, y en este momento está culminando el plato, alistando los huevos de codorniz, entonces eso es lo que tenemos para hoy, donde estamos iniciando este proceso. Luego de un delicioso almuerzo que preparó mi padre, algo que yo hice, y Juanito que nos hizo dulce de fresa, entonces vamos con un pequeño detalle literario, y es Del cielo cayó una rosa, mi madre la recogió, se la puso en la cabeza, y que linda que quedó. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!